...y que aquí te ofrecemos... ...y que te ofrecemos. 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 ...y que te ofrecemos por un tiempo. ...y que... ...debería ser un día en el oficino, ¿verdad? ... ...y que te ofrecemos. 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 ... ...y que te ofrecemos. ...y que te ofrecemos. No me voy a dar un ticket de parque. Mucho por ayudarme. No me voy a dar un ticket. 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 Gracias. Bueno, bien hecho. Necesitamos un lugar en un barrio. Debería haber sido tomado ahí. Comprézco. Voy a ver qué puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo ha sucedido con la gente aquí. Mi escuelas están... Voy a ir. Habla más tarde. Voy a salir de mí. ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡No puedo caminar! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí puedes correr! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Debemos llevarse! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr, pero no te esconder! ¡Puedes correr! ¡¿Qué es eso?! ¡No me... Chau! ¡Nos dices, además! ¡Te lo que buscamos! ¡Cuerpo! 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 Tienes que me llenar. ¿Huh? La campana, hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Dónde va todos? ¿Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. El ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Pero qué coño! 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 ¡No puedes ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Va eso! ¡Aga rápido! ¡Ahí va eso! ¡Aga rápido! 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 ¡Herle total tiene que extravagarlas más ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién eres? Stop ahí. ¡Suscríbete al canal!